La actriz mexicana y su esposo han decidido que este será el último embarazo. La pareja ahora tiene cinco bellas princesas. Jackie Bracamontes presumió a las nuevas integrantes de su familia en la portada de la revista Hola. La conductora y su esposo Martin Fuentes compartieron algunas de las imágenes que forman parte de esta nueva edición de dicho medio, en Instagram, y junto a una de las portadas la mexicana escribió, la familia completa. Gracias mi arroba MFT07 por ser cómplice y parte indispensable en esta familia. Te amo. La actriz posó con sus mellizas Emilia y Paula, quienes nacieron el 20 de diciembre del 2018, así como de sus otras tres primogénitas, Jaqueline, Carolina y Renata, y su esposo, Martín Fuentes. Las risas y carcajadas de mis hijas me llenan el alma, expresó la conductora. En la edición de este mes de la revista, la familia Fuentes Bracamontes compartió la felicidad que sienten con la llegada de sus nuevas hijas en su hogar en Miami. ¡Gracias! ¡Gracias!